Queremos invitarlos a las mejores telas, telas poncho, donde si no aprieta, afloja. Tenemos una extensa variedad de telas, tela toro, tela tasco y telambuto. Una capacidad de telas muy grande. Tú que sabes por dónde va, ilumínale con tu luz su sendero. Corre que quizás no es bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa. La entrevista, esto a través de la página del Plátano Rosado. Y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, como El Plátano Rosado. Y bueno, pues el día de hoy estamos de Mantén el Largoz, uno de los cantantes de regional mexicano más importantes de México, ya a nivel internacional, originario del Estado Grande y nominado al Grammy en el 2019, con más de 17 años de carrera artística y 11 producciones discográficas. La hoy la más cordial bienvenida a Saúl el Jaguar. Saúl, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a toda la gente del Plátano Rosado. Pues qué gusto saludarte, ¿no? Aquí nos encontramos directamente desde el estudio, aquí en mi tierra natal. Yo sé que eres también paisano. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Y arriba Juárez, diría Juan Gabriel. Arriba Juárez y arriba Chihuahua. Y el que no nos crea, pues nada más que vea el mapa, como dicen. Así es, compadito. Bueno, muy contento. Toda la gente linda del Plátano Rosado. Gracias por esta entrevista. Hoy nos encontramos, tuvimos un día de phoneers, tuvimos un día de entrevistas. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro aquí, con tu excelente página del Plátano Rosado. Me dijeron, ten mucho cuidado con Johnny, porque es muy bárbaro. Qué bueno que te advirtieron, porque el objetivo de la entrevista... Hombre, que se porte bien mi compa Johnny, porque yo sí soy muy medio tranquilón. Bueno, nada más te advierto antes de empezar la entrevista. El objetivo es que te diviertas. Así que al final, al final te vas a decir si te divertiste o no te divertiste. Y bueno, sé que te encuentras ahorita promocionando un éxito. ¿Qué tal te vas sin mí? Así es. Y además el de no te perdí, ¿verdad? Sí. Empezamos este año 2020 con el tema ¿Qué tal te vas sin mí? Del cual se desprende el homenaje volumen 1 a Javier Solís, con 10 temas. En el mes de mayo aproximadamente salió el volumen 2, homenaje a Javier Solís. Y hoy en la actualidad estoy promocionando un tema que se llama No te perdí. Es un tema inédito. Es un tema... Mira, aquí estamos viendo de fondo una de la portada del disco. Dejo el disco por aquí para que se vea bien. Bueno, ahí se ve más o menos. Y este... Pues muy contento, muy contento aquí desde casita, mi estimado Johnny. Este... Ya desesperado, desesperado mi hermano por subirme a un escenario, por cantar, por hacer lo que me encanta hacer, lo que es música. Bueno, estamos haciendo música, estoy grabando muchos temas de banda, estoy grabando muchos temas de mariachi. Pero bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Es diferente a estar en un escenario con personas en físico. Ahorita, bueno, nos tocó esta entrevista virtual por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, pero bueno, espero algún día por ahí estar contigo en el set, en el foro, para saludarnos y cotorrearla a gusto. Y bueno, ¿fue difícil el hecho de usar mariachi? Porque creo que el mariachi es palabras grandes en México. Sí, sí, mi hermano. No fue difícil, no fue difícil, ¿por qué, mi estimado Johnny? Porque a mí siempre me ha gustado el mariachi. Fíjate que yo a los... A la edad de 15 años, aquí en mi tierra natal, Chihuahua, este... Lo primero, lo primero que canté fue con mariachi. Entonces, pues, a los 15 años que inicié, ya tengo 18 años cantando, ya revelé mi edad. Tengo 33 años, no importa, no pasa nada. Estamos de las mismas, no te preocupes. Somos de la edad, somos del 87. Del 87. Así es. Y no fue difícil, ¿por qué? Porque, bueno, fue un reto muy grande, fue un reto muy grande porque después de 18 años, no había cantado con mariachi, solamente con banda. Entonces, fue adaptarme solamente al cambio, adaptarme al cambio. Y ya tenía muchas ganas porque, bueno, yo siempre en las parrandas, en las borracheras con los amigos, en las fiestas, en las carnes asadas. Entonces, llega el mariachi, y Saúl, Saúl Alarcón Ruiz, que es mi nombre, Pila, es el primero que se levanta a cantar Hermoso Cariño, a cantar Acá Entre Nos, a cantar Ella Urge. Yo creo que, sin lugar a duda, digo, aparte de la banda y la música norteña, yo creo que el mariachi es una... Es una... Pues, es lo regional, la música regional mexicana más influyente, más influyente que se escucha. O sea, bueno, sabemos que Plátano Rosado tiene seguidores en Colombia, en otros países, no solamente en México y Estados Unidos. Entonces, le mando un saludo a todos los amigos, a todos los parceros, a todos los paisanos de Estados Unidos, a todos los paisanos de aquí de México, de donde quiera que se encuentran aquí con nosotros. Entonces, obviamente, un saludo muy especial para todo mi club de fans, porque aquí, bueno, voy a... Híjole, si te platicara cómo nos bombardearon, ya hasta las queríamos bloquear. Con eso te digo todo. Voy a quemar a mi compañero, porque me dijo, oye, no sabes qué barbaridad, teníamos los clubes de fans, las muñecas, las FBI, las consentidas de Saúl El Jaguar, que qué onda con la entrevista, que ya la queremos ver y todo. Entonces, un besote muy grande para todas mis seguidoras y un fuerte abrazo para todos mis amigos también. No es por mentirte, pero recibimos, yo creo, como unos 100 mensajes que querían que les mandara saludos. Ya les dijimos, mejor vayan a la entrevista, porque después se va a sentir una, porque no saludamos a la otra. Pero, bárbaras tus seguidoras. Te cuento con varios clubes de fans, México, Estados Unidos. De hecho, en Colombia me tocó ir a grabar un video hace aproximadamente dos, casi tres años, a Medellín, Colombia. Y fue muy sorprendente para mí, porque dije, bueno, mi música aún no entra aquí en Colombia fuerte. Pero bueno, a medida de los años, de 13 años, como Saúl El Jaguar, yo creo que ya tenemos clubes de fans en Colombia. La música de María Chiesa está fuertísima en Colombia. Me encanta Colombia. Igual a los amigos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que hemos hecho giras y nos ha ido sorprendentemente bien. Estamos muy contentos de que nos sigan, de que sigan nuestra música. Y aparte, mi estimado Yoni, que se sigan recordando a sus parejas, que se sigan enamorando con la música de Saúl El Jaguar. Que bailen con la música de Saúl El Jaguar. Que se la pasen bien. Yo creo que vida es una y hay que disfrutarla al máximo, mi estimado Yoni. Oye, una pregunta. ¿Por qué escoger a Javier Solís en este homenaje y no haber escogido a otra persona, un Pedro Infante, un Vicente Fernández? ¿Por qué en particular Javier Solís? Bueno, en particular Javier Solís es una porque es uno de mis grandes ídolos. También es uno de mis grandes ídolos, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante. Pero a ellos ya le han hecho muchos tributos, muchos homenajes. Dije, Javier Solís tiene temas increíbles. Estamos hablando de... No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca. Payaso, renunciación, esta tristeza mía, las rejas no matan en mi viejo San Juan, llorarás, luz de luna, el loco. Bueno, por decirte algunas. Entonces, decidí hacerlo. Y aparte fue muy satisfactorio, mi estimado Yoni, porque manejamos la misma tesitura musical. Lo grabé al mismo tono de Javier Solís, tratando de cuidar la misma línea melódica de los dos volúmenes, tanto volumen uno como volumen dos. Que ya lo pueden encontrar en YouTube. Ya se encuentra el video en vivo con DVD, los 20 éxitos. No es un homenaje, más que nada es un tributo hacia su legado, ¿no? Hacia su música. Por cierto, el mismo Gabriel Solís, hijo de Javier Solís, me habló para felicitarme. Dije, no sé si me va a hablar para reclamarme o decirme que qué onda, por qué ando grabando canciones de su papá. Pero no, no, le mando un saludo muy especial a Gabriel Solís. De hecho, no he tenido la oportunidad de encontrármelo en persona. Pero bueno, ya tenemos por ahí platicado que vamos a reunirnos en la Ciudad de México para platicar, para que me cuente un poquito más de la historia de su papá Javier Solís y todo eso. Y no, todo muy bien. Yo pensé y dije, a ver si no me mienta la Mauser, este amigo, pero no. Yo creo que todo salió muy bien, mi estimado Johnny. Y bueno, otra pregunta. ¿Admiras? No sé si te habían hecho esta pregunta, pero también admiras a Ana Gabriel. Sí, sí, la verdad que la admiro mucho. De hecho, por ahí tengo algunas producciones. Tengo algunas producciones, bueno, que fueron todo un éxito como... Luna. Luna, tú que la ves, dile. Cuánto la amo. Evidencias también. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Y ahorita estoy sacando otra canción de Ana Gabriel que no te voy a contar, mi Johnny, porque me han dicho que eres muy chismoso. Y no quiero que se me sebe, pero viene otra canción con Al Ritmo de Banda, que es una canción de Ana Gabriel. Oye, es un dueto. Un dueto con Ana Gabriel. Sí, sí, la verdad que ando buscando por ahí la manera de llegar hacia la señora Ana Gabriel. Ya la conozco en persona. Ya la conozco en persona. Me invitó hace algunos años cuando estaba fuertísimo el tema de la luna, porque me dijo, oye, Saúl, me volviste a revivir la luna. La luna es un éxito mío. Es una composición de Juan Gabriel, pero que me la dio a mí. Y tú la volviste a revivir después de 15, 20 años. Entonces, pues bueno, me abrió las puertas. Fue un pasaporte muy importante para la carrera de Saúl el Jaguar, para entrar a la Unión Americana, para entrar a Centro y Sudamérica. Obviamente aquí en México también. Y me encantaría, me encantaría hacer un dueto con ella. Yo creo que es una artista muy importante, de los más importantes en todo México, de los Mochi y Sinaloa. Entonces, bueno, espero que pronto se me cumpla ese sueño de grabar un dueto con ella, porque tiene canciones maravillosas, ¿no? Tiene temas increíbles. Y bueno, ya comentaste ahorita al inicio que eres originario de Chihuahua. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios artistas. Y algunos comentan que no han tenido carencias, que a lo mejor ha sido todo miel sobre hojuelas. Tú, ¿cómo sufriste o cómo viviste tu niñez? Fuiste el menor, si mal no estoy, de 19 hermanos. Sí, sí, bueno, el de una familia... No tenían, creo que no tenían ni tele ni radio. No, nada, nada, compadre. Ni redes sociales. Nomás pasaba el de los celotes y era el único, el que distraía todo el de que tenga. Y sí, sí, bueno, en realidad soy menor de 13, pero en mi acta original, en mi acta original, pues bueno, sí soy el hijo número 19 del mismo, del matrimonio, ¿no? O sea, sí, mi papá no creo que anduviera de bajo ni nada, nunca supe. Pero sí, soy el hijo de 19, pero de los que estamos vivos somos 13. Yo soy el menor, mi madre me tuvo a los 50 años. Sufrimos de muchas carencias. Vengo de una familia humilde, y lo digo con todo el orgullo del mundo, porque es muy bonito, pues, sufrir, ¿no? Sufrir de, sufrir para lograr tus sueños si tú quieres. Saúl el Jaguar tiene 18 años cantando, tiene 13 años como Saúl el Jaguar, y no te digo que no he batallado, ¿no? Claro que he batallado. Yo creo que a veces cuando logras un éxito, cuando logré sacar un tema, como decir el tema de quién te dio permiso, que fue un tema muy importante en mi carrera, pues dije, bueno, ese es el primer tema de muchos temas, entonces hay que seguir trabajando, y hasta la fecha sigo sacando temas para lograr colocarlos en el gusto del público, mi estimado Yoni, porque yo creo que sacar un tema y decir, bueno, ya, con este tema ya soy famoso, ya no voy a sacar nada, ya voy a vivir de este tema, ¿no? Están muy equivocados. Hay que siempre estar trabajando, al contrario, seguir trabajando un poco más para lograr cosas importantes, no lograr ir a estar nominado a un Latin Grammy, el año pasado me tocó estar nominado a los Latin Grammy como mejor álbum de música de banda, lo cual me sentí muy orgulloso, porque ya iba a la pasarela en la Alphombra Roja con mi familia, con mi esposa, y ir al lado de Marc Anthony, ir al lado de Vicente Fernández, ir al lado de un Marc Antonio Solís, ir al lado de otro tipo de género, pero de música latina como J Balvin, Farruko, Maluma, no sé, de muchos artistas que me tocó convivir con ellos, y Pepe Aguilar, fue algo padrísimo, que fue una experiencia muy, muy, es una experiencia inolvidable, y que vamos a seguir trabajando para seguir estando más en nominaciones, porque Saúl El Jaguar tiene sueños de no solamente presentarse en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, sino ir a España, ir a otros países a llevar nuestra música. Y bueno, a los 18 años te fuiste a la Ciudad de México en busca de un sueño. Sí, me fui a la Ciudad de México, me fui a la Ciudad de México, como te lo comentaba mi estimado Johnny, a los 15 años inicié cantando, y a los 18 años dije, bueno, Chihuahua es mi tierra natal, pero en Chihuahua no es una metrópolis que pueda ser un trampolín importante para hacer lo que yo quiero hacer, que es esto, estar nominado a Premios Lo Nuestro, que ya lo he estado, estar nominado a un Billboard, que ya lo he estado, que ya está nominado a un Latin Grammy, que ya lo he estado, gracias a Dios. Entonces dije, bueno, pues, o me voy a la Ciudad de México, o me voy a Monterrey, o me voy a Guadalajara, que son de las ciudades un poco más grandes que tienen las oportunidades, que están las disqueras, que hay más oportunidades que alguien te pueda ver y te pueda apoyar en un inicio, porque sí, es difícil. Yo creo que alguien crea en ti, que alguien diga, bueno, este chavo trae madera, trae madera y puede ser un artista, no puede ser un ídolo también. No me considero ahorita un ídolo, la verdad, pero me gustaría llegar a ser un ídolo de la música regional mexicana. ¿Cómo surge tu primer éxito musical o en el momento en que tú enciendes la radio y te escuchas por primera vez? ¿Cómo fue ese momento? Fue muy padre, fíjate que, bueno, ya me encontraba, ya en ese entonces, me encontraba en la ciudad de Guadalajara, porque duré de los 18 años a los 21 años en la Ciudad de México. A los 21 años, mi compadre Ramón Verdusco, que fue mi primer representante y que fue la persona que primero confió en mí, confió en mí. Ahorita ya no es mi representante, ya no es mi manager, pero duramos ocho años trabajando juntos, padrísimo. Y fue la primera persona que confió en mí y que dijo, bueno, vamos a hacer algo con la carrera de Saúl El Jaguar. Y fue muy padre, fíjate, no me escuché ni siquiera en la radio. Yo me encontraba viviendo en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, y saqué un corrido a dueto con Ulises Quintero, el corrido del catch. Te estoy hablando de eso, Johnny, hace 11 años. Te recuerdo muy bien que fuimos a grabar esa canción. Apenas estaba iniciando el movimiento fuertísimo de YouTube. Entonces, pues la grabamos y le dijimos al director musical, que le mando un fuerte saludo, el colorín, que ha sido el creador de mi estilo, de Saúl El Jaguar, con los éxitos como ¿Quién te dio permiso? Volumna, ¿No me he equivocado? ¿Por qué te vas? Varios de los temas que han funcionado en mi carrera artística y que sigo trabajando de la mano con él todavía. Entonces, pues le dijimos, no vayan a soltar la canción porque queremos mandarla a la radio y todo. Bueno, un día me encontraba, no sé, no me gusta dormirme temprano, tipo 11 de la noche, 11, 12 de la noche aproximadamente. Y ya me acosté yo a dormir y paso un carro, compadre. Andaban en fiestados y escucho la canción del corrido del catch. Ya en un carro, no sé si era UCB, si era en un disco, si era un disco pirata, no sé. Pero apenas tenía dos días que se habíamos sacado la canción. Digo, ¿Qué onda? Dije, no puede ser la canción porque aún no la soltamos nosotros ni a la radio, no la hemos soltado ni a plataformas digitales, ni a YouTube, ni a nada. Bueno, el otro día, lo primero que hago tempranito, me meto a YouTube y ya contaba con 200 mil reproducciones. Oh, wow. Entonces dije, ah, caray, esta canción trae, trae, trae piquete, así como nosotros decimos, ¿no? Trae algo, trae, trae jalón la canción. Y este, y sí, así pasó. Al otro día, 500 mil reproducciones, a la semana un millón de reproducciones. Y así fue sucesivamente. No me escuché primero en la radio. Yo me escuché primero en los carros que andaban enfiestados en los bares y todo. Y después ya lo, ya lo, ya lo pusimos en Estados Unidos. En México y en Estados Unidos se puso en primer lugar ese corrido, bueno, cuando iniciaba mi carrera, bendito Dios. Y bueno, mira, te preguntaba eso, porque, bueno, tenemos unas fotos que quiero que veas acerca de inicios, inicios, y a lo mejor, ¿cuál es la diferencia o cómo ves a este jovencito que tenía sueños a la persona que es en la actualidad? Bueno, aquí en la foto de mi mano derecha, en esta foto aquí, este, fue una foto que me tomaron, creo, en el kinder. Creo que sí. Fue en el kinder, ahí, bueno, aquí estoy, para que veas que sí terminé el kinder, Johnny. Ah, bueno, teníamos esa duda, fíjate. Aquí, a mano izquierda, donde estoy recibiendo, pues yo creo que mi diploma, ¿no?, por haber terminado el kinder. Ahí fue la primera vez que me puse un traque blanco, ¿no?, hombre, yo me sentía Juan Camanay, me sentía, todavía no salía este Wicho Domínguez, pero ya me sentía Wicho Domínguez. Ya te sentía. Un traque blanco, así con guinda. Entonces, pues son recuerdos. Ahí, en esa foto estoy en la secundaria. Yo creo que estaba en primero de secundaria. Y son de las escasas fotos que tengo de mi infancia, ¿eh? Son escasas fotos que tengo de mi infancia. Por lo mismo, ¿no?, que antes, pues, no había tanta tecnología. Saúl, ahorita que comentas precisamente eso de las carencias, ahora que de alguna manera a lo mejor has recibido los frutos de tu éxito, ¿crees que en algún momento se te ha subido la fama? O sea, que has dicho, ¿sabes qué? Olvidé todo lo que sufrí y ahora me siento inalcanzable. O en alguna etapa has sentido eso. Fíjate que yo, en lo personal, no lo he sentido. No lo he sentido porque cuando me fui a la Ciudad de México, yo ni, pues, me fui, como dicen por ahí vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás, y con un costal lleno de ilusiones. Entonces, sufrí muchas carencias. Fui taquero, hacía tacos de carne asada, me contrataba para hacer tacos de carne asada. Me tocó a veces hasta dormir, si tú quieres, abajo de un puente. Yo, pues, le rogaba, le rogaba yo a la gente para que me pidiera una foto, una autora, pero era imposible. Yo soy una persona muy aferrada, es una persona muy aferrada al tal grado, ostima Olloni, que fui durante tres o cuatro meses seguidos diario a la compañía disquera para que me dieran una cita, para que me vieran. Todos los días me subí al metro, de Tasqueña hasta Pino Suárez, pero me iba así vestido, así como me ves ahorita, con tejana, con camisa, con botas. Mira, traigo botas porque luego muchos compañeros míos... ¡Ándale! Muchos compañeros míos nomás se ponen aquí el vestuario y abajo traen pijama, así como... Algo así, no necesariamente pijama, pero algo así. Ya se cuenta que, bueno, siempre me tocaba ir, me tocó ir tres o cuatro meses, todos los días, todos los días. Oigan, quiero ver al director de la compañía, señor Toño Silva, que le mando un fuerte saludo. Sigue de director musical de Universal Music. Y ya hasta la misma secretaria ya le daba pena, me daba pena porque le decía, oiga, pues quiero que me reciba, me reciba el señor Toño Silva. No, pues está ocupado, venga mañana, joven. Y volví a ir al otro día. Y no está, tiene una junta. Y volví a ir al otro día. Está de viaje y volví a ir al otro día, al otro día, al otro día, al otro día. Total, fui como tres meses hasta que lo cansé, hasta que lo cansé así literalmente. Dijo, a ver, pásame ese muchacho, por favor, para que ya no esté viniendo todos los días y para ver qué es lo que quiera hacer. Y bueno, yo llevaba un disco, un disco con pistas, unas fotos que tenía. Y le llegué, me senté, y le dije, señor Toño Silva, muchas gracias por... Primeramente, muchas gracias por atenderme. Ya tengo cuatro meses viniendo todos los días y pues no más quiero que me escuche, quiero que me escuche. Yo tengo, pues... Tengo el sueño de ser alguien en la vida, de ser cantante y lograr mis sueños, lograr mis sueños, lograr salir adelante. Mi cabeza solamente en ese momento decía, yo quiero ser un artista conocido nacionalmente. Pero, bendito Dios, hoy somos conocidos internacionalmente y cada vez me gusta que más gente me conozca, tanto en Colombia, en España, en México, en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, porque me gusta llevar mi música a cualquier rincón del mundo. Y me dice, me dice, me recuerdo muy bien que me dijo el director musical, mi hijo, a ver, eres cantante, eres de Chihuahua, muy bien. Mi hijo, ando vestido como artista, porque a veces que viene fulano, sultano, que son artistas, y vienen en tenis, vienen en short, y tú aún no eres un artista y ya vienes, ya vienes con tu estilo de artista. Entonces me dice, cántame una canción. Y me paré, así como estaba en el escritorio, así, tú estás enfrente, yo me paré, este, y recuerdo perfectamente que canté la canción de Marco Antonio Solís. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no me entero Te vio tan diferente Me haces falta tú Y ya empiezo No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Y ya me senté otra vez Ajá Y me lo dijo así literalmente Yo soy una persona muy honesta Me dijo, mira Saúl No eres La gran cantante No eres el Luis Miguel que en México Está esperando ni nada Pero me dijo Tienes personalidad, me dijo Tienes personalidad Y ahorita si te puse a cantar A lo mejor me iba a decir No, es que no vengo preparado No vengo a nada, no Tú vienes por todas las canicas, compadre Y eso me da mucho gusto Me dijo, déjame tu disco Déjame tus fotos No te prometo nada No te prometo nada Porque yo no tengo la varita mágica Para decir Te voy a hacer un artista O te voy a poner con las personas Indicadas para que seas un artista Pero te voy a ayudar Si puedo Si está dentro de mí Puede ayudarte Créeme que lo voy a hacer Porque ya que me estás platicando Que vienes desde Chihuahua Vives aquí solo en la Ciudad de México Ya tienes un año aquí batallando Y andas buscando tu sueño Y qué bueno Porque yo creo que El que persevera alcanza Y bueno así quedó Duramos una hora charlando La cita La junta era de media hora Se largó a una hora Y bueno Resulta que A la semana me marca El mismo director Ya dejé de ir Todos los días A la disquera Dijo Bendito sea mi padre Dijo ya con el tiempo Entonces dejé de ir a la disquera Y me marca Me dice Saúl ¿Cómo estás? Y le digo Sí buenas tardes Me dice Te habla Toño Silva De Universal Music Y le digo Señor Toño Silva ¿Cómo está? Buenas tardes Qué gusto saludarlo Dije Qué padre Que me está marcando A ver qué me va a decir Me dice Te va a marcar un representante Para hacerte un tour de promoción Aquí en la Ciudad de México Este Él vive en Guadalajara Él vive en Guadalajara Y traía varios artistas Es un muy buen manager Entonces Yo le dije Le recomendé Porque tú eres un artista nuevo Pero que se ocupaba de inversión ¿No? Una inversión de sacar un disco con banda Una inversión de De hacer un videoclip Una inversión de promoción A nivel nacional En México Estados Unidos Pero me dijo Todo es por pasos Te va a llamar Se van a poner de acuerdo Y se van a dar un tour de promoción En lo que es Toluca Lo que es este Cuernavaca Lo que es Puebla Oaxaca Todos los alrededores Toda la periferia de la Ciudad de México Dije Claro que sí Encantado de la vida Bueno pues Me habló El representante Que te digo Mi compadre Ramón Verdusco Que duró ocho años conmigo Siendo Siendo mi manager Y me dice Oye Saúl Me dijo Toño Silva ¿Cómo andas para mañana? Para pasar por ti A las ocho de la mañana Llévate dos cambios Tres cambios de ropa Porque vamos a andar Tres días de promoción Aquí en la periferia Y él andaba promocionando En ese momento Al Chapo de Sinaloa Pero el Chapo de Sinaloa Me vas a dar el chico Que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos muy juntitos Y fue la primera canción Fue la primera canción Que grabé Y fue la que estaba Promocionando Según yo Sin nadie conocerme Decían Saúl El Jaguar Pues quién será Sabrá ¿No? Quién sabe quién Sabe Saúl El Jaguar Y bueno Tuve Bendito Dios Tuve Fui muy bendecido Porque tuve una aceptación Muy padre A pesar de que nadie me conocía Digo yo a la edad De 19 años Este No tenía ni un éxito Todavía en radio No tenía un éxito Todavía Pues nada La gente no me conocía Tenía pocos fanáticos Pero los fanáticos Que dejé aquí en Chihuahua Y que me siguieron Me siguieron mi carrera Porque yo estuve En algunos grupos musicales Aquí en Chihuahua En Norteños En otras agrupaciones Duranguenses también Y bueno Fue muy buena la aceptación Que este Que al lugar donde iban Me pedían foto Me pedían foto Y una foto Y una foto Y una foto Total Hicimos el recorrido De tres días Y terminamos en Tehuacán Puebla Recuerdo perfectamente Y ya me comenta La persona que me traía En el tour A mi compadre Ramón Berlusco Me dice A ver Saúl Ya vi que Que traes carisma Que traes personalidad Que la gente La gente La gente Te pide fotos Y empezaron Te me ha cerrado Porque no les conocí Están pidiendo fotos Me dice Porque en Tehuacán Puebla Una televisora Me hizo una entrevista En un parque En un parque Bueno Con mucha gente Y me pidió fotos Me dice ¿Qué te parece Si aquí de Tehuacán Puebla Nos vamos directamente A Guadalajara Ocupas ir A la Ciudad de México Por algo Ocupas ir No compadre Dejé hasta los Lochones Dejé Lochones El pasaporte El acta de nacimiento Playeras Lo que sea Lo poquito que tenía ahí Dije Vámonos a Guadalajara Dije Yo quiero Salir adelante Vámonos a Guadalajara Dejé todo olvidado En la Ciudad de México Me vine a Guadalajara Y fue cuando Y fue cuando comienza La historia de Saúl de Jaguar Fue cuando grabamos El corrido del catch Fue cuando En el lapso de Seis meses Ya era una Una persona Pues un poco conocida ¿No? Con este corrido Que nos Fue el que nos dio Nos dio salida Para Para empezar a ir a cantar a Colima A Michoacán A Jalisco A los alrededores Y luego ya después Con quien te dio permiso Se juntó En primer lugar El corrido del catch México-Estados Unidos Después quien te dio permiso Quien te dio permiso De marcarme Con tus besos De por y vida De tatuarme Con tus pelos Tus caricias De volverte En un instante Mi alegría Quien te dio permiso De ese pulo bueno Y malo De mi vida Fuiste tú Mi bendición Y hoy Lo olvidas Confía en tus manos Y con ellas Me asesinas De enamorarme Quien te dio permiso Bueno Se pegaron Y ya empezó La gira De Saúl El Jaguar Ya la gente Empezó a buscar Ya se empezaron A hacer club de fans En un Guanajuato En Jalisco En Michoacán En Ciudad de México Y bueno Allí es donde inicia La Pues ahora sí que La carrera musical De Saúl El Jaguar Y bueno Otra de las cosas Y creo que La vida te ha favorecido Y actualmente Tienes negocio De productos Para la barba Además creo que Tienes tu propia Oficina disquera Tienes una Constructora Y además Creo que un rancho Ganadero Oye Hiciste muy bien La tarea Ya ves No Si deja tú Me pasaron Bastante información Pareces este Te voy a meter a ti Pero en mi club de fans De las FBI ¿Por qué? Porque Porque investigan Todo lo que ando haciendo Donde ando y todo Y sí Pues bendito Dios Bueno Me gusta mucho Diversificar A mí lo primordial Es la música Pero sí También nos dedicamos A la construcción También nos dedicamos A la ganadería También tengo Una marca de producto Para la barba Que se llama Mr. Beard Barba negra Que por eso Hace 4 o 5 años Traigo el look de la barba Pues yo se la imagen No me la puedo quitar Y aparte mis fans No me dejan Les digo Me quito la barba No, no te la quites La barba Bueno pues El público Aunque les pique Mande Aunque les pique Aunque les pique La barba Y este Y pues bendito Dios Este Pero bueno Lo mío Lo mío Mi estimado Johnny Mata Yo creo que Lo que más me apasiona Lo que es Lo que me hace Despertarme de buena Lo que me hace Ver la vida De otra De otra manera Yo creo que es Es la música Es el canto Yo desde los 2 años Me dicen Me comentan 2, 3 años Me ponía a cantar Canciones de Vicente Fernández Apenas empezaba a hablar Y ya estaba cantando Que Caballo Prieto Sabache Que todo ese tipo De canciones Entonces siempre Me ha apasionado La música Y es algo Que no dejaría Para nada Por eso mismo Que estamos ahorita Desde casita Pues grabando Aquí nos encontramos En el estudio Grabación Mira te voy a mostrar Un poquito Aquí es donde Donde mete la voz Saúl el Jaguar Oh wow Aquí viene el ingeniero Aquí este Aquí nos ponemos Nos echamos unos tequilas Primero para afinar Y luego ya nos metemos Lo importante Muy importante Muy importante Y eso nos metemos Al estudio de grabación Y hasta acá Tema nuevo Hay algunos Que son más Del agrado del público Hay otros que Más o menos Hay otros que son Súper hitazos Entonces bueno Siempre estamos buscando La manera De complacer al público Más que nada Bueno No sé si me comentaron Bien También me pasaron Este chisme Que eras muy bueno Para las ventas Que eras un vendedor Nato Sí Fíjate que sí 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 Yo creo que Bueno Si no hubiera sido Si no hubiera sido Este cantante O hubiera sido Vendedor de algo No sé De equipos de computadora De estufa De refrigeradores De lo que tú quieras No es por No es por No es por Desconfiar de ti Pero yo suelo dudar Cuando la gente Me dice algo Ok Entonces Vamos a hacer Si te parece Una dinámica Muy bien Ya que según Tú eres muy bueno En ventas Ok ¿Te parece? Vamos a darle para adelante Vamos Ok mira Te voy a platicar La dinámica Y lo que vamos a hacer Vamos a imaginarnos Que acabas de Que no eres cantante Que eres otra cosa Y que acabas de perder Tu trabajo Por la pandemia Y estás tratando De buscar un trabajo En un canal de televisión En el área creativa Ok Ok Tu prueba Tu casting Va a consistir En realizar Tres comerciales Completamente diferentes Para clientes En los cuales Tú estarás recomendando El producto Ok 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 Aquí La dinámica consiste En mencionar El nombre del producto Algunos tienen Eslogan Y las tres características Que está pidiendo El cliente Que se mencione Mira Te voy a poner un ejemplo Muy bien Para que más o menos Me entiendas Te voy a poner en la pantalla Un ejemplo Algo así Veterinaria El cachorro feliz Ok El objetivo es promocionar Las vacunas a 50 pesos La adopción de mascotas Y collares de perros Este es solo un ejemplo Este es solo un ejemplo Muy bien Entonces Ya lo que yo Para estar bien Bien este Mira Esa no va a ser Esa no va a ser No te preocupes Te las voy a cambiar Pero es nada más Para que veas el ejemplo Hace cuenta Vas a promocionar La veterinaria El cachorro feliz Y tendrás que mencionar Por decir La vacunación a 50 pesos Adopción de mascotas Y los collares para perros Muy bien Antes Antes de De cómo se llama Iniciar el comercial Yo voy a correr Una cortinilla Que es un conteo De 5 4 3 2 1 Y tú vas a empezar El comercial Perfecto Perfecto Así que Así con tejana y todo Con tejana y todo Y tú vas a inventar Lo que tú quieras Lo que tú quieras De cuánto quieres Lo que tú quieras El anuncio lo haces Como tú quieras Pero aquí va a ser De alguna manera Ver si te podemos contratar Como la parte creativa Del canal de televisión Del plátano rosa Y aquí los De alguna manera Las personas Que van a Decir Si hiciste bien Tu trabajo o no Son las personas De las redes sociales ¿Cómo ves? Muy bien Perfecto Te parece bien Ok Voy a poner el primer cliente Cuando me digas Que estás listo Corro la cortinilla De 5, 4, 3, 2, 1 Te acabo de calentamiento Compares Acuérdate muy bien De las palabras De todo lo que vas a tener En pantalla Así que la vas a poder Estar leyendo Vamos con el primer cliente Yo te lo voy Lo vamos a leer primero Y luego ya empezamos Con el comercial ¿Te parece? Vale, vale Muy bien Ok Este es el primer cliente Se llama Raspas el pelón El eslogan es Un sabor único Y desgastante Aquí lo que vas a promocionar Es el raspado de mamel El raspado de anís Y el raspado De guayaba De guayaba Así que cuando esté listo Corremos la cortinilla Del 5, 4, 3, 2, 1 Tú me dices Vámonos Échale para adelante Vámonos Ahí vamos Ahí estamos ¿Qué tal amigos? Buenos, buenos días A toda la gente Que se encuentra aquí viéndonos Bueno, queremos ofrecerles El mejor raspado Raspas el pelón Un sabor único Y desgastante El mejor de toda la República Mexicana Contamos con raspado de mamá Y con un sabor especial También tenemos raspado de anís Raspado de guayaba Y toda la extensión de sabores El mejor lugar Raspas el pelón Un sabor único Y desgastante No te lo puedes perder Los esperamos En la ubicación Destinada Así que No te puedes perder Estos grandes raspados Raspas el pelón Raspado de mamé Raspado de anís Raspado de guayaba Solamente En raspas el pelón Vayan Y compren Y coman su raspado Saúl El jaguar ¡Fuca! Ok, vamos con el siguiente cliente ¿Listo? Échale Excelente Aquí es telas poncho Donde si no aprieta Afloja Aquí es promocionar Tela toro Tela tasco Y tela ambuto Ambuto Vámonos Pero oye compadre ¿Son telas o qué son? Sí Es telas poncho Ok, ok, ok ¿Listo? Ahí va el conteo Ahí estamos Querido auditorio Les mando un saludo muy especial Aquí nos encontramos Desde El chango Rosado Y queremos invitarlos A las mejores telas Telas poncho Donde si no aprieta Afloja Tenemos una extensa variedad De telas Tela toro Tela tasco Y tela ambuto Una capacidad de telas Muy grandes Aparte tenemos Varia extensión En toda la República Mexicana Centro de Estados Unidos Y hasta Colombia Telas toro Telas tasco Telas muto Telas poncho Donde si no aprieta Afloja No se lo pueden perder En su sucursal Favorita Fuga Listo Híjole Y vamos con el último Este es un cliente Este es un cliente De dietas Así que vamos De dietas De dietas Para bajar de peso Así que este cliente Quiere que en esta pandemia La gente Baje De peso Y es la dieta Alma María Fierro Aquí la comida son Chiles sumidos En el curry La bebida es De tu ano Y el postre Son palanquetas En el orificio Bueno Está muy bueno ¿Listo? Vámonos Ahí vamos Ahí estamos Hey tú Que estás en casita Y te encuentras En esta cuarentena No te salgas No salgas De tu dieta Porque aquí estamos En dieta Alma María Fierro Y contamos Con una gran variedad De comida Contamos con Chiles sumidos En el curry Bebidas De té De tu ano Postre Una variedad De postre Delicioso Palanquetas En el orificio No hombre Que hermosura En tu casa Servicio de domicilio Las 24 horas del día Dieta Alma María Fierro Con cierta variedad De platillos Para su dieta Así que en esta cuarentena Chiles sumidos En el curry Té De tu ano Palanquetas En el orificio No te lo puedes perder Sabrosísimas Creo que quedas Contratado Ay Ay Están muy Están muy Están medio Están buenas Las dietas Están buenas Las dietas Yo dije No Las del perrito Están a todo Ah no No Entonces Era el ejemplo Por eso te dije Es el ejemplo No pues el ejemplo También me lo dejé avientado Es que Para que lo contraten También me aviento El ejemplo Que tiene Mira Hasta sudar Eso es lo bueno Yo Que te dije al principio El objetivo Era divertirnos El chiste Pues a la Están llorando Mira De la Del Fíjate que yo tengo Eso Que cuando Cuando me río mucho Se me salen las lágrimas O sea De la risa Ajá De hecho Lo que tratamos Y como se llame Siempre De investigar Al invitado Y por ahí salió Que eran muy buenos En las ventas Por eso dijimos Vamos a tratar A ver si es cierto Que es tan bueno En venta ¿Mande? Si que he contratado Contratadísimo La gente Bueno Ahorita leemos los mensajes Pero la gente Está fascinada Con cómo se llama Con tu Nueva posición De De agente creativo Para este canal En el área de ventas De ventas Tanto en telas En raspados Y en comida De dieta Los raspados Raspados el pelón Raspados el pelón Y bueno Saúl Una de las dudas ¿Cómo nace este Nombre Del jaguar? Este nombre Del jaguar Mi estimado Johnny Tiene una historia Muy bonita Tiene una historia Muy bonita Si tenemos tiempo Para hablar Si no 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 Nos podemos extender No te preocupes Pórale Cuando yo me encontraba En el DF En el transcurso De los tres años Que estuve En la Ciudad de México Había un lugar Había un lugar Muy reconocido Por Avenida Insurgentes En el cual Se encontraba Una taberna La taberna De Bob Logar Se llamaba Ya no Ya no Ya no está Bob Logar Era un periodista Muy importante Ya falleció El señor Bob Logar Pero le daba La oportunidad A los nuevos talentos Que venían De Pues De Veracruz De Durango De Chihuahua De Sinaloa De toda la República Mexicana Entonces llegabas tú Y llevabas tu disco Llevabas tu Aquí estamos Llevabas tu disco Estaba un Como tipo DJ Se podría decir Había un templete De De uno por uno Así solamente Con un micrófono Y bueno Decías Bueno voy a cantar Esta canción Te apuntaba No que me tocó El número 13 El número 5 El número 10 A esa taberna Llegaban empresarios Llegaban Les llamaban Cazadores de talentos Llegaban empresarios Tanto Empresarios De De restauranteros Empresarios de música Empresarios de antros Empresarios de Diferentes Diferentes cosas Que estaban O sea que querían Que querían ver talentos Para ver si lo podían llevar A sus A sus A sus lugares A sus restaurantes En la Ciudad de México Y bueno me tocaba Me tocaba una vez para ahí Y este Recuerdo perfectamente Que me dijo Llegué yo Eso si no recuerdo muy bien Canté una canción No se si de Vicente Fernández Pero lo que si recuerdo Que canté una canción De mariachi Ya me subía Al pequeño escenario Que había Con el Con el micrófono Yo creo que Canté Mujeres Divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron Consumiendo Las botellas Y dieron Que cantar Mis canciones Y yo canté Unas dos En contra De ellas Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Acabo de cantar Acabo de cantar Yoni Me bajo del escenario Como todos Como todos los compañeros Porque era uno Tras otro Seguía Bueno El siguiente turno Es para Saúl Alarcón El siguiente turno Es para Fulano de Tal El siguiente turno Entonces Rapidito Rapidito Entonces te bajabas Del escenario Y si le interesabas Algún Algún empresario O empresaria Que estuviera Viéndote cantar Pues se acercaba Y te preguntaba De dónde eras Si podías cantar Un restaurante Si podías cantar Si ocupabas Una disquera Si ocupabas Una oficina De representaciones Perdón Y en esa ocasión Recuerdo muy bien Que se me acercó Un señor Alto Traía una chamarra De avestruz Que me gusta mucho A mí Todo lo Tú ya ves Mira lo exótico Aquí de Que me gustan Así las camisas De muchos colores Por cierto Quiero mandar un saludo Muy especial Para mis patrocinadores De ropa Marca Marca Barbaz Este Que son los que me Profesionan siempre Mis vestuarios Y este Recuerdo que me toma Del brazo un señor Y me dice Saúl Saúl Alarcón Y le digo Si señor Para servirle Para servirle Me dice Mucho gusto Yo me llamo Erasmo Macías Yo soy un Yo soy un empresario Tengo Tengo Tres Tres nightclubs En Phoenix, Arizona Me dijo Fíjate que me gustó Mucho Mucho la forma En que En que interpretaste La canción Este Pero cuál es tu nombre Artístico Dije Bueno Saúl Alarcón Aún no tengo Nombre artístico Me dice Fíjate que ahorita Que te estaba viendo Que estabas cantando Te estabas moviendo En el escenario Como buscando la presa Como buscando Que alguien Te volteara a ver Para que Pues para Que se fijaran en ti Para que se fijaran En tu trabajo En tu trabajo vocal Y todo eso Me dijo Yo te voy a dar un tip Si lo quieres tomar Tómalos Si no Pues haz de cuenta Que no pasó nada Pero mira Para un artista Yo he sido creador De varios artistas Ya me comentó A quienes A cuáles artistas Le había puesto Su seudónimo Su apodo Se podría decir Me dijo Pero tú ocupas Un nombre artístico Me dijo Ahorita que te vi Así Cantando y todo No hay jaguares En la música regional mexicana Ya están los cires del norte Ya están eso Ya están Toda la La jungla Ya casi Ya se la terminaron Me dijo Si te pones Saúl El jaguar Creo que te Te va a ir muy bien Con tu personalidad Imagínate tú En un escenario Con un saco de jaguar Aparte pues Los jaguares son Son este Son unos felinos Muy bonitos Son más Son adorados Hasta de los dioses De tiempos antepasados Y todo Y me convenció Tanto en ese momento Ese apodo De Saúl el jaguar Que si llegaba Una persona A preguntarme A los Dos minutos Oye ¿Cuál es tu nombre? Saúl el jaguar Saúl el jaguar Y me dice Te invito mañana Te invito mañana Yo vivo en Phoenix, Arizona Yo tengo tres Tres lugares De eventos Te invito para que Vayas a desayunar Solamente vengo yo Y mi chofer Que es de Estados Unidos Y mañana me voy yo En la tarde Para Phoenix, Arizona Me voy a ir por tierra Y me dice Te invito para desayunar Y platicamos A ver que podemos hacer contigo Porque me interesó mucho Tu Pues tu trabajo Me gustaría ver Que planes tienes Pero ahorita ya es tarde Mejor mañana Me platicas temprano Te invito a desayunar Y ya platicamos Pues me dijo A las nueve de la mañana Yo estaba allí Puntual Llegar para Saúl el jaguar Llegar a tiempo tarde Yo estaba allí Como desde las ocho y media Y me marca ¿Qué pasó Saúl el jaguar? ¿Cómo está? Porque yo le dije Ese sobrenome Me gustó señor Me gustó mucho Y él era El encargado De hacer las palmas de oro En la ciudad de México De hecho En este En este En este año Ya estoy invitado El 30 de diciembre No, perdón El 30 de noviembre Van a ser las palmas de oro En la ciudad de México Y bueno Voy como invitado especial Y este Y él es el que la realiza Se llama Erasmo Macías El que me puso Saúl el jaguar Llegué Así como te digo yo Siempre en mi papel Con tejana Con cinto Con botas Hasta las botas Me gusta siempre tenerlas Con Con mi eslogan Como todo Mira aquí Ahí está Mira Saúl el jaguar Ahí se ve A ver Déjame Ok Perfecto Bueno pues yo iba con todo Con todo el Yo le digo con todo el Este El disfraz Iba con todo el disfraz Y este Y llegué a la Llegué a la Llegué a la cita Llegué a la El almuerzo Empezamos a platicar Me dice bueno ¿De dónde eres Saúl? Y bueno Soy de Chihuahua Y dice fíjate Yo soy de Yo soy también de Chihuahua Pero Ya tengo Casi toda mi vida En Phoenix En Phoenix, Arizona Yo me dedico a Hacer bailes Hacer eventos Con grupos como Tucanes de Tijuana Como La banda El Recodo Arrolladora Tigres del Norte Bueno Con Muchos grupos Me dice Eres de Chihuahua Y qué plan tienes tú Saúl Para tu carrera Le dije bueno Quiero que Que un empresario Invierta en mi carrera Quiero grabar un disco Quiero sacar videoclips Quiero empezar a sonar En la radio Quiero empezar a sonar En los canales de video Quiero que mi música Pues escuche ¿No? Para poder tener conciertos Y para poder empezar En este mundo musical Me dice bueno Me dijo Primera pregunta Tienes visa Para ir a Estados Unidos Y en ese momento Yo no tenía visa Para ir a Estados Unidos Y le dije Hijo de las Le dije Ahí sí le voy a quedar mal Le dije No tengo visa Para Estados Unidos Digo Apenas tengo para comer Voy a tener para una visa Entonces me dice Bueno Me dijo Mira si tuvieras visa Si tuvieras visa Yo mismo Ahorita nos íbamos Por Nos íbamos Nos íbamos a Phoenix, Arizona Y yo te metí Y yo te Te hubiera metido A este A cantar En 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 Nightclub Abrirle a los grupos Y todo Y empezarte a dar a conocer Sacarte un disco Grabarte videos Y empezarte a A apoyar en tu carrera Y hacer negocio ¿No? Con tu Con tu carrera Me dijo Es más Me dijo Si no te hubiera puesto Saúl el Jaguar Tú te llamas billetes Porque contigo Se pueden hacer billetes Me dijo Y le dije No hombre Le dije No me diga eso Le dije Pues la verdad Yo sí tengo Yo sí estoy muy animado Por irme Yo lo que quiero Es irme No irme de la Ciudad de México Sino conseguir un Un empresario Pues que Que me apoye Me apoye en la música ¿No? Que Que me diga Que me diga Que pues vamos a hacer un disco Vamos a grabar esto Pero alguien que me invierta En mi carrera Era tanta mi necesidad Yo ni que le dije Bueno Y si me paga el coyote Tú sabes Bueno A la gente Que nos está escuchando No sabe que es un coyote Esas son las personas Que pasan A las personas Que no tienen visa De turista Y los pasan Para Estados Unidos Y me dice Mira Saúl Yo sé que Estás desesperado Por salir adelante Pero Así como te puse A ir Saúl El jaguar Si te puedo pagar El coyote Pero Yo creo que No sería la mejor La mejor idea No sería la mejor idea Porque si te llegan A agarrar La migración Pues te van a Te van a agarrar Y ya nunca vas a poder Cantar en los Estados Unidos Porque Tratarte De cruzar Como ilegal O de alguna forma A lo mejor si puedes Pasar y no hay ningún problema Pero no te quiero echar A perder tu carrera Amigo Espérate dos años Espérate dos años Sigue leterteando Sigue leterteando Acuérdate de mí En dos años Vas a ir a mi nightclub Yo te voy a contratar Y te va a ir muy bien Bueno Pues yo creo que Que fue una persona Clave En mi carrera musical Porque después de eso Ya me contrató Universal Music Después de eso Ya tuve un manager A los No fue a los dos años Fue a los tres años Ya a los veintiún años Le hablaron a mi representante Mi padrino Erasmo Macías Y le dice Oiga Quiero contratar a Saúl Lejaguar Sé que viene de gira Para Estados Unidos Y sé que está muy fuerte En México Y es su primera gira Para Estados Unidos Y luego le dice Si quiere pásenmelo a Saúl Si viene Si anda aquí con usted Pásenmelo Y él va a saber quién soy Y ya me lo pasó Y lo ¿Qué pasó Jaguar? ¿Cómo estás? Te habla Erasmo Macías ¿Sabes quién te habla? Le dije Claro que sí padrino Usted fue el que me puso Saúl el Jaguar Me dijo Ok ya le dije a tu manager Ya le dije a tu manager Que te voy a contratar aquí Para Phoenix Para el viernes Y para el sábado En Midnight Club Ya te contraté Como te lo prometí Ya te lo contraté Y ya sé que estás Muy fuerte en México Y bueno bendito Dios Me tocó ir al Stratus En esa ocasión No me recuerdo Cómo se llamaba El otro lugar Lugares Grandes Y pues yo estaba Pues era mi primera Fía en Estados Unidos Eran mis primeras presentaciones Y estaba un poco nervioso Te voy a ser sincero Mi estimado Johnny Porque Pues ir a otro país En México Pues ya sabía que Tenía tres años En conciertos Y en teatros del pueblo En Palenques Y me estaba yendo muy bien Pues dije bueno Estados Unidos es otro país Es otro Es otro rollo Y me tocó Ver O sea Ver realizado Ese sueño O esas palabras Que él me dijo En un desayuno Cuando nadie Nadie creía en mí Cuando aún No era Saúl el Jaguar Y le marco Yo Yo preocupado Le marco ¿Qué pasó padrino? Oiga ¿Cómo están los eventos? Y me lo dijo así Con estas palabras Discúlpame Me dijo ¿Qué te dije cabrón? Me dije Recuerdo que te dije Que ibas a Ibas a venir A Estados Unidos Con la frente en alto Y que ibas a reventar Me dijo Están los dos lugares Que ya se agotaron Las entradas Y hay gente Afuera de los lugares Uff Me dijo Como cuando te lo dije Hace tres años Me dijo No te quise afectar Tu carrera Porque te podían agarrar Pero hoy que estás entrando aquí Y estás entrando Por la puerta grande Estamos con gente afuera Ya están todas Las mesas reservadas Ya están los dos lugares Bien los totales Así que no te preocupes Muchas felicidades Y bueno Fue una Una experiencia Yo creo que Pues muy padre Muy satisfactoria ¿No? Mira Algo No sé si coincidas conmigo Ahorita que me estás platicando Acerca de De lo que te costó Realmente Llegar a donde has estado Que has sufrido carencias Creo que es más que nada Una consecuencia De lo que cosechaste Trataste siempre Tu objetivo Era Tratar de ser alguien En la música Ser reconocido Por tu música Y creo que lo has logrado Y creo que también Cuando llegas a ese punto Lo valoras Lo valoras Y algo que quiero mencionar Y de lo que estuve leyendo Acerca de tu carrera Sé que también Bueno El apoyo de tu familia Ha sido fundamental También algo Algo que leí Que me pareció interesante Creo que para finales de año También haces calendarios También haces calendarios Y lo regalas A la gente De donde eres originario Que hasta tu mamá La desesperan Porque van y le piden Calendarios Entonces Sí, sí, bueno Me gusta hacer este tipo De Pues sí Los 25 de diciembre Somos muy unidos Aquí en En la familia Pues es una familia Grandísima Los 24 de diciembre Nos juntamos siempre En la casa de mi madre Y mi padre Y mis hermanos Mis cuñadas Mis sobrinos Tengo sobrinos De mi edad Entonces imagínate Pues ya eras Ya eras el pilón Yo sí Yo fui el pilón Yo más que nada No me creí con mis hermanos Me creí con mis sobrinos Y este Yo creo que fue Pues es algo Pues muy satisfactorio Y te puedo decir una cosa Mi estimado Yoni Yo en este momento Me considero Este Que no he No he logrado todavía Lo que yo Lo que Saúl El Jaguar En este momento Piensa lograr Yo pienso que apenas Estoy en una etapa De crecimiento En una etapa De llegar a Porque yo Yo quiero ser reconocido Como 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 te lo comenté Al principio De la entrevista Ser reconocido Como un ídolo Un ídolo De la música Regional mexicana Y créeme Que de mi parte No va a quedar Hasta lograrlo Ya he hecho muchas cosas Padrísimas Como cantar En el Estadio Azteca Cantar En el Auditorio Nacional Cantar En lugares Muy Muy este Pues Muy padres Que siempre fueron Mi sueño Pero Saúl El Jaguar Es una persona Que sueña mucho Es una persona Que piensa Me gusta pensar En grande Me gusta pensar En giras Internacionales Giras por España Giras por Colombia Giras por todo Por todo Puerto Rico Por qué no decirlo En todo Hasta donde se escuche La Pues La lengua latina Entonces Saúl El Jaguar Tiene muchos sueños Aún por cumplir He cumplido muchos Pero me faltan muchos Por cumplir Así que si dicen No Saúl El Jaguar Que ya es bien famoso No, no, no No es cierto Yo en lo personal Yo me considero Y bueno Se lo pueden preguntar A mis fanáticos Que yo puedo comer Si puedo En el mejor restaurant Pero si no me paro Comer en los tacos En unos tacos De canasta Y no me molesta A mí Nada de eso Al contrario Me gusta Me gusta Ser del pueblo Me gusta Estar en contacto Con mi gente Ahorita No soy de dar No me gusta Dar consejos Pero nada más Un comentario Y lo quiero mencionar Creo que Como te comentaba Antes de entrar En la entrevista Creo que 121 Que hemos realizado En la página Y nos hemos encontrado Con artistas De todo tipo De todo tipo Y te lo mencioné Antes de entrar Creo que Lo que han sido Tus seguidoras Y las seguidoras De Angélica Vale Son las personas Que se han desbordado Enormemente Cuando anunciamos La entrevista Te digo Mira Y ahorita Te menciono Tenemos 756 comentarios Que han hecho Durante toda la entrevista O sea Las chicas Están bárbaras Para los comentarios Y una de las cosas Que quiero comentar Y yo sé que Tus seguidoras Lo deben de saber Creo que es muy importante La sencillez Que tengas Para una entrevista No quiero mencionar Nombres Nada más Te voy a comentar He tenido experiencias Con artistas Que los voy a entrevistar Y ellos me dicen ¿Sabes qué? Me conecto un minuto antes Tú te conectaste Tiempo suficiente Para poder entrar A tiempo a la entrevista Muchos se conectan Un minuto antes De la entrevista Y me dicen A partir de que entro Entramos al aire Y tienes 12 minutos 15 minutos No me puedes preguntar De esto Tan así Me ha tocado artistas Y creo que Que lo importante Es la sencillez Que llegues a tener Porque eso se refleja Podrás tener El éxito que quieras Pero si no llegas A ser sencillo Como persona No vas a lograr Y te lo digo Johnny Johnny Manta Te lo digo Especialmente También quiero felicitar A ti Eres un excelente No sé cómo decir Lo entrevistador No sé No sé Pero es un excelente Conductor Reportero Como tú quieras No hay problema Sí ¿Por qué? Porque es muy importante Fíjate A veces Hasta para mí Yo soy Así como soy aquí Por vía de Facebook Live Por vía de internet Yo así Yo soy en persona Yo no soy una persona Que quito ahorita la cámara Y que se me pide una foto No, no, no No quiero fotos Retírense de mí No, no, no Yo lo A mí me gusta siempre A mí no me gusta Que la gente Se la sentir mal Entonces Yo Saúl Alarcón Ruiz Que es mi Es mi nombre de pila Yo si me ves En cualquier lugar Trato de que la gente Se lleve lo mejor de mí Que se lleve mi esencia Yo no soy Yo te puedo decir Que soy un cantante Pero a lo mejor Yo no soy un pavarote Yo no soy nada Pero a lo mejor Con el trato Que le doy al público Y no batallo Para darles ese trato Porque es mi esencia natural Es mi esencia natural Y me gusta hacerlo Y también felicitarlos Así tanto a ti Johnny Porque te digo Hay muchos reporteros O hay muchos locutores O conductores Que ¿Qué tal Saúl El Jaguar Hernández? ¿Cómo estás? Y yo Ah, carajo Dije No, Saúl El Jaguar Hernández Es de los caifanes Yo soy Saúl O sea Platícanos ¿Cómo vas con tus canciones? Una de las cosas Ahorita que comentas eso Es una ley Al menos aquí Para los dos programas Que tenemos Ninguno Podemos hacer esta pregunta Para la gente Que no te conoce Platícanos ¿Quién eres? Esa es una pregunta Que no podemos hacer nosotros Porque creo que Porque creo que nuestro trabajo Es conocer Al entrevistador Para poder hacer un poquito ¿Cómo se llama? La dinámica Ahorita Ahorita Con el internet Con redes sociales Bueno Te puedes dar cuenta De rápidamente Puedes ir goglearlo Si quieres Cinco minutos antes Y ya te das cuenta De su biografía Pero llegar así A ver Platícalas a la gente Que no te conoce ¿Quién eres? No, pues tú Pregúntame también a mí Yo con todo gusto Te doy la entrevista Pero también Ocupo que hay un interés De tu parte Porque también hay un interés De mi parte Hacia mi público Y es un respeto Que el público Siempre se va a merecer Yo siempre que estoy En los escenarios Y si no que te lo digan Ahorita En Facebook En los comentarios Siempre que Saúl el Jaguar Acaba en un escenario Puedo acabar A las 3, 4 de la mañana Y si tardo 2 o 3 o 4 horas Tomándome fotos No me importa Lo más importante Que el público Se haga satisfecho Que se vaya con un buen sabor De boca Que la gente diga Pues Saúl el Jaguar Nos atendió muy bien Se portó muy bien Pues obviamente No me puedo portar mal ¿Por qué? Porque yo me dedico A cantar Yo me dedico A divertir al público Entonces yo no tengo Por qué ser grosero Con el público Entonces al contrario Tengo que ser agradecido Con el público Por regalarme Todo su cariño Y por hacerme Realizar O sea Hacerme cumplir Mis sueños Que es estar En varios escenarios Importantes Y estar en varios países Cantando Y llevándoles mi música Y ustedes Darme ese regalo De descargar mis canciones De escuchar mi música Y una de las cosas Y ahorita que comentas eso Algo que no me he equivocado Y te lo puedo asegurar Tigo En todas las entrevistas Que hemos hecho Las personas Con una mayor trayectoria Han sido las personas Más sencillas Y ahorita Como lo comenté Una Angélica Vale Angélica María Que yo pensaba Que iba a ser una Imposible de entrevistar Lorenzo de Monteclaro Lo entrevisté La semana pasada Una sencillez de persona Entonces Las personas Con una gran trayectoria Son las personas Que tienen los pies En la tierra Y eso no lo tienen Los nuevos Fíjate Y recalco Tu pregunta Que dices Sí, sí, sí Claro que sí Fíjate que a veces Es muy importante Siempre tratar De ver esto Yo me he tocado Estar En giras Con Maribel Guardia Con Napoleón Y son gente Súper sencilla Son gente Súper A la altura Que no los ves Como artistas Porque tú dices Wow, son artistas Internacionales Y no, son las personas Más sencillas del mundo Y por eso son artistas Por eso son ídolos Por eso los quiere el público Porque son sencillos Con el público Entonces A todos los chavos A toda la gente Que llega a ver esta entrevista Yo Yo soy un cantante Relativamente nuevo Si tú quieres Johnny Pero me gustaría permanecer En el gusto del público Muchos años más Pero Para poderlo hacer Necesito siempre Tener los pies Bien 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 plantados En la tierra Ser siempre Ser Ser normal Ser como soy Saludar a la gente Una foto Un autógrafo Si estoy en En Supermercados Si estoy en unos tacos Si estoy en un restaurante En cualquier lugar Me tocó ir Hace tres semanas A Los Ángeles California Y este La gente me pidió Me empezó a pedir Fotos en el vuelo Después las azafatas Se dieron cuenta Que era cantante Saúl el Jaguar Y me pusieron a cantar En el vuelo Y yo dije Wow Entonces dije Me recuerdo que canté Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Entonces me invitaron A cantar Y había muchos Muchos extranjeros Obviamente No me conocían Dicían ¿Quién es este chavo? ¿Por qué está cantando Aquí en frente En el avión? O sea ¿Qué está pasando? Entonces fue una experiencia Muy padre también Que me gustó compartirla En mis redes sociales Quiero invitarlos Mi estimado Johnny Y a toda la gente Que nos está viendo En este momento Invitarlos a todas Mis redes sociales En Instagram Estoy como Arroba Saúl el Jaguar En Twitter Arroba Saúl el Jaguar En mi Facebook Diagonal Saúl el Jaguar Punto com En mi canal de YouTube Saúl el Jaguar Donde van a poder Encontrar todos Todos mis videos Todo lo que he tenido En la predictoria De 13 años Como cantante Saúl el Jaguar Y este ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo estoy fascinado Estoy muy contento Estoy muy Fíjate que Me alegraste La noche Porque Es una entrevista Muy padre Muy dinámica Y aparte Tienes muy buen Eres muy Muy buen reportero La verdad Tienes muy buena Muy buen tacto Para 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 platicar Y eso es Eso es muy fundamental Yo creo que Cuando se Cuando está uno a gusto Se siente Se siente No pues muchísimas Estoy contento de la vida De que De que me hayas invitado Y Y próximamente Que me Me vuelvas Me vuelvan a invitar Al Plátano Rosado Para Pues para entrarme En otros skates Claro Mira vamos a hacer una cosa Que tus fanáticas Ya están enojadas Porque me han mandado saludos Vamos a hacer una dinámica Porque tenemos Bastantes mensajes Y si me pongo Desde arriba Me voy a poner Vamos a poner Un 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 comentario Y después de ahí Traten nada más De poner Un mensaje Por persona Porque están Para poder Empezarlos A leer Entonces a lo mejor Un saludo Alguna pregunta Entonces Pongan su Su pregunta Su saludo Y para empezarlos A leer Todas las personas Voy a leer desde el final Porque si voy al principio Son más de 800 mensajes A ver mira Vamos a empezar Dice Laurita Leal Dice Saludos Laurita Leal Mi princesa De Morelos Le mando saludos Blanquita García De Tejas De San Antonio De Tejas Claro que si Es de las fanáticas De las consentidas Mi compa Gallo de Oro De Iguacuato Guanajuato No me diga Yo sé quiénes son Ah ok Guanajuato Dice Marisa Guzmán Marisa Guzmán Te mando un besote Marisa Con todo mi cariño Gracias por estar aquí Con nosotros Es fanática también De Hueso Colorado Doble Jaguar Parlin Hernal Carrillo Desde Chihuahua Es paisana aquí de Si no mal recuerdo De Naica Chihuahua Este Bueno pues a toda la gente Que se está reportando Para Darlin Rodríguez De la Ciudad de México Es una niña hermosa Que siempre nos acompaña En convivencias Nos acompaña En ruedas de prensa En conciertos Darlin te mando un saludo Muy especial Le saluda mucho A tu mami Y a tu hermano Para Karina Larcón De las FBI Te mando un saludo Muy especial hasta Durango A ver si me aceptan ahí Si en las FBI A ver si por ahí Ponen a mi compa Johnny Lupita Rodríguez Claro Lupita Se mando saludos Muy especiales Hasta Pascua En Michoacán Este De las De las fanáticas Desde Casi desde los inicios De Saúl el Jaguar Este La Jaguacita Y una chica Que se llama la Jaguacita Que siempre nos ha apoyado También que es su hermana Para Paul Benjamín Cuedas Saúl el Jaguar Me pueden mandar un saludo Porfa Saludos a Tijuana Mi compa Paul Benjamín Cuedas De parte de tu compa Saúl El Jaguar Fuga Saludos compadre Hasta Bueno a ver Que pongan más comentarios Si no me regreso Arriba Ok bueno Mira otro de los comentarios Marilu Tinoco Dice por lo cual Has logrado tus objetivos Por tu sencillez Gracias Marilu Tinoco También Y lo dice Y si nos consiente Y nos consiente Muchísimo Te voy a comentar algo Cada año Cada año Les hago una posada Bueno hacemos una posada Entre todos Nos juntamos los clubes de fans Igual les canto con banda Con el mariachi Con el norteño Nos juntamos en Guadalajara Nos vamos a juntar en Guadalajara Hacemos una posada De club de fans Y la pasamos padrísimo La pasamos La pasamos de maravilla Ok No sé si vaya a leer Comentarios repetidos Pero bueno Marilu Tinoco Eres un gran ser humano Tu carisma Sencillez Te han llevado a lograr Lo que siempre soñaste Y de verdad Muchísimas felicidades Conce Sigue así Gracias 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 por sus buenos comentarios Sus buenos deseos Y bueno Como te digo siempre Mi amigo Johnny Siempre tratamos de De dejar un muy buen sabor de boca A mí me han tocado también Así como a ti Yo no por ser artista Que le pido una foto A otro compañero Y así como que A fuerzas Le digo No compadre Hasta un lado Le dije Yo no soy artista Le dije Yo soy un ser humano Que me gusta cantar A ver Ya ahorita que entraste En la polémica No quería preguntar Sé que habías tenido Una bronca En un concierto Ajá Creo que fue con Jorge Medina Algo así me entero Sí Fíjate Te voy a platicar Ese chismecillo Ajá No me gusta el chisme Pero ya que entraste Dije bueno Pues vamos a preguntar Ya que di pauta Fíjate que hace como 5 años Más o menos En la ciudad de México En el rodeo Texcoco O en la 3030 No recuerdo Donde se juntan Más de 50 mil personas Había un evento Con la rodeadora Y un servidor Saúl de Jajua Entonces bueno La rodeadora Era el elenco principal Pero yo era el artista invitado Ajá La rodeadora cantaba una hora Yo cantaba una hora Y la rodeadora Cerraba una hora Terminó de cantar La rodeadora Yo me subo al escenario De hecho ahí está el video En YouTube Me subo al escenario Y empiezo a cantar Y empiezo a cantar Mis canciones La luna Número equivocado ¿Quién te dio permiso? Y a la tercera canción Me avientan el audio A los 9 minutos No llevaban ni 10 minutos Para cuando me aventaron El audio Pues no sé Si quién fue No sé si fue directamente Con Jorge Porque a Jorge Los saludó muy bien O no sé si fue gente De la rodeadora Entonces Me aventaron el audio Y yo dije Ni madre Le dije Aunque sea la rodeadora Aunque sea el recodo Aunque seas La El que tú quieras y mandes La gente viene por un boleto Viene a ver mi show De una hora de actuación Y a la gente No la voy a dejar Sin escucharme Entonces Aunque me avienten el audio Yo voy a seguir con mi concierto Y fíjate que Digo Fue algo que me salió Ahí rápido Del alma Del alma Dije No me van a arruinar Mi concierto ¿Por qué? Pues porque Yo vengo a hacer Aparte vengo contratado La gente pagó un boleto Por entrar a verme Yo sé que mucha gente Fue a ver a la rodeadora Pero mucha gente Fue a ver a Saúl el Jaguar Entonces dije Mis respetos Hasta el otro escenario Por favor Les digo que no va a parar Mi concierto Hasta que termine mi sede Y yo seguí cantando Yo seguí cantando Y yo no me paré Y me dice Jorge Medina Por favor Es que hay mucha gente Y quiere escuchar a la rodeadora Le dije Pues que la gente Espere su turno Porque Saúl el Jaguar Está en su turno Y la gente Se escucha en el video Jaguar 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 O sea Que la gente Que venía a escucharme Pues venía a escuchar Mis canciones Pero venía a escuchar A Saúl el Jaguar también No solamente A la rodeadora Entonces La gente me apoyó Y yo seguí cantando Mi show Pero bueno Después me encontré A Jorge Medina En Estados Unidos En California En una gasolinera Que andamos de gira Y nos saludamos Y ya limamos Como si nada Como si nada Pero no Para mí fue una falta de respeto No hacia mí Hacia el público Hacia el público Yo al público No puedo dejarlo Nunca Si va a pagar un boleto Porque un boleto Te puede costar 100 pesos O 200 pesos O lo que te pueda costar Pero tiene un valor económico Que la gente merece Un show De primer nivel Y yo no voy a parar Los 10 minutos Nomás porque me avientan Me avientan el sonido El sonido Habiendo 50 mil O 60 mil personas Al contrario Dije no Yo les voy a cantar Y voy a cantar Mi set completo Dije no me importa Qué agrupación Está enseguida Ni quién vaya a cerrar Pero yo voy a cantar Mi set completo Así que con permiso Y aviéntense la luna Vámonos Bueno mira Vamos a leer más mensajes Dice Darvin Rodríguez Dice Gracias Saúl Te quiero mucho Besotes mi Darlin querida Dice César Ornelas Dice Compadre Saludos desde Jalisco Para mi compadre César Ornelas Comparito Saludos hasta Jalisco Mucho cariño Fíjate que bueno Yo radico en Zapopan Jalisco Desde que inicié mi carrera Ahorita por la pandemia Ya tengo 6 meses aquí En Chihuahua Y este Y Pero bueno Ya pronto vamos a estar nuevamente Por allá en Guadalajara Y la bueno Jesús Mata dice Arriba a Chihuahua Y adelante Ánimo compadre Jesús Mata Te mando un saludo muy especial Comparito Un fuerte abrazo Vero Domínguez Saludos desde Chihuahua Mucha gente de Chihuahua Me da mucho gusto Bueno Donde está el Chile Chilaca 888 Chile Chilaca 880 Ándale Ya se me perdieron Es que Te digo que están Bárbaras Bueno no se se va a repetir Melissa Valeria Dice Saludos desde Desde Chinita Chinita de Morelia Michoacán Confirmo que siempre He sido una persona Muy sencilla Orgullosa Gracias mi corazón Te mando un saludo muy especial Melissa Valeria Gracias por Por tu apoyo Más que nada Ok Bueno Es que son Algunos mensajes Están volviendo a escribir Marcos Sánchez Para Ale Bernal Carrillo Claro que sí Para Para Ale Bernal Te mando un besote Ale Paisana Aquí de De Chihuahua De las consentidas Este Pues bueno Toda la gente Marmán De las muñecas De Saúl de Jaguar Hasta Charron Norcarolina Que fíjate que ella Esa chica Es una de las chicas Que siempre nos apoya Que siempre está pendiente Nosotros Vamos de gira Nos lleva este Taquitos Este Este De ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? Besos de ángel Así como bizcochos Le llaman aquí en Chihuahua Nos lleva postre Nos manda pizza Mi Maggi Te mando un besote muy grande Sabes que te quiero mucho Saúl Pues quiero agradecer La oportunidad De entrevistarte No sé si logramos El objetivo De tratar de que te divirtieras Y que de alguna manera Pues hubiera Me hiciste Este negocio Era el objetivo Me hiciste sudar Pero no La verdad que me divertí mucho Este Oye Nada más se regaña a Jimena No 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 Yo No 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 personas que pues ando ando subiendo fotos pues que en boxer o cosas así, me gusta más cuidar mi imagen como siempre la he cuidado, soy una persona común y corriente, normal pero bueno, también es parte del show divertido divertido, si bueno, lo más importante así como te digo, en un concierto que se divierta al público y en esta en el plátano rosado espero que la estén pasando muy bien, que la hayan pasado muy bien, y bueno, pues ahí luego platicamos y hacemos una segunda una segunda entrevista porque me faltó platicarte muchas, muchas cosas que todavía están en la biografía de Saúl el jaguar, que podemos hablar mucho a lo mejor en la próxima que ya igual todo esto pase, que podamos tener la oportunidad de platicar en vivo, igual a lo mejor ya hubieron ya hay más clientes y ya puedes hacer comerciales diferentes para otro tipo de clientes pues a ver si me consigues clientes ahorita para que estoy aquí dióquiz, aquí en el estudio, pues al menos yo creo que raspas el pelón, te las poncho y la dieta alma María a fierro, yo creo que ya te contrataron no, 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 ya estoy contratado papá Saúl, pues quiero agradecer la oportunidad de entrevistarte muchísimas gracias y bueno, espero no ser la última vez que te entreviste y pues muchísimas gracias fíjate que para la otra por ahí lo organizamos bien y este yo no soy muy bueno para tocar instrumentos pero puedo conseguir una persona que toque un instrumento y nos aventamos unos musicales para complacer a la gente que yo sé que se quedó con ganas de escuchar la luna le puedo cantar un pedacito Luna, tú que la ves dile cuánto la amo tú que sabes en dónde están acaríciale con mi amor dile que es a quien yo más, más quiero tú que sabes por dónde van ilumínale con tu luz su sendero porque quizás no es bueno es número equivocado yo le aseguro ante Dios el hombre que usted escribe le juro que no soy yo es número equivocado discúlpeme por favor y por último te canto el tema más reciente que traemos ¿qué dice? adelante déjame por aquí busco poquito permíteme tenemos tiempo tú no te preocupes nos podemos estar 6 horas aquí nos cortan a las 6 horas no te preocupes ah, perfecto yo pensé que 8 no, no entonces vamos excelente vamos bien vamos bien ahí voy y ya que estamos en la hora de complacencia yo te voy a pedir otra ahorita que termines esa no te preocupes órale pues déjame buscar aquí porque como es nueva pues hay que esto es lo más no necesito que traemos ahorita mi estimado Johnny ok, adelante vamos a ver aquí la voy a leer hay disculpen que la voy a leer pero como es nueva pues es imposible traerla bien bien estudiada estudiada dice es una canción inédita de de Licky López que le mando un fuerte saludo de los Mochi Sinaloa es un gran compositor aquí te estoy vendiendo también de mi compañero es uno de los grandes éxitos como dueño de ti de Sergio Vega músico, poeta y loco y muchos temas más y esta canción que me dio en especial que me encantó que dice más o menos así se llama no te perdí lo más no necesito dice no te perdí si en realidad nunca te tuve no fuiste mía y por lo tanto no seré quien se lamente por viajar entre las nubes mientras que tú al ras del suelo y muy de pie no te perdí no te perdí si en realidad nunca estuviste en los lugares que conmigo te soñé aquellas noches que en mis brazos te dormiste después de recorrer con besos nuestra piel no fue verdad lo sé solo lo imaginé aún así por siempre te lo agradeceré no te perdí solo emprendí mi regreso de nuevo a la realidad solo aprendí del amor necesita de libertad aunque te sabes con alas no te atreviste a volar no te perdí solo cerré la ventana de anuncios al corazón ya no hay más ojos hermosos más versos ni más canción todo fue un sueño y por eso es que hoy no triunfó el amor no triunfó ahí está más o menos anda oye a ver una pregunta Saúl has comentado que tus fanáticas son muy buena onda pero también te ha tocado y quiero imaginarme que unas fanáticas aventadas a más no poder así es que ha sido lo más fuerte que ha hecho una fanática ya sea por redes sociales o en un concierto en vivo que es lo más fuerte que siempre recuerdes eso porque no todo es bien sobrejuega a ver una vez en un concierto no voy a decir dónde pero no estaba una chava enfrente estaba una chava así enfrente y este hola Saúl y todo y lo que tal como estás y traía así como un top y pues yo no traía abracía entonces y lo pues ya sabes ¿no? abajo y yo hijo de la pues no sabía qué hacer digo yo soy muy penoso y yo tapese mi catapese tapese porque la van le van a ir colado o pues así cosas que están haciendo concierto y traen falda y se quitan la tanga así realmente se meten la mano se quitan la tanga y me la avientan y así la agarro así como que está calentita la tanga y ay diosito de mi vida me meten en aprietos a veces las pero no fanáticas no fanáticas yo creo que las chavas que están en el concierto que andan medio alteradonas ya y bueno les vale gorro y avientan tanga avientan brasiera avientan de todo te digo bueno mira Marisa Guzmán dice que sombras nada más de las peticiones que quieren sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida viviendo y entre lágrimas viviendo el paisaje más horrendo de este drama sin final sombras nada más ahí está cumpliendo sombras también con todo cariño del disco homenaje a cabezo Liz tú cual querías ok una de las que me gustó fue la de perfume de gardenias de precisamente este nuevo disco si 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 ahí te voy déjame saco el culo te digo que la gente está está mira ale que esclavo llamo a mi amigo el alcohol renunciación ok la de luna pero bueno la de luna ya la ya la cantamos ya la pusimos este esclavo llamo te voy a cantar esclavo llamo ok dice no sé que tienen tus ojos no sé que tiene tu boca que domina mis antojos ya mi sangre vuelve loca no sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte que influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amor del universo ahí quedó te digo la gente está emocionada está emocionada emocionada dice renunciación no quiero verte llorar no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer no quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte si sabes y hasta la muerte jure ser solo de ti si no encontraste ternura en mi alma si solo penas te causo yo me voy mi vida de tu presencia aunque aunque me duela en el corazón hay que un cachito de renunciación y fíjate fíjate que ahorita ahorita que comentas déjame decirte que hasta ahorita ha sido la entrevista con más comentarios y la entrevista más larga que hemos hecho me parece perfecto mi estimado la semana pasada la semana pasada rompimos el récord adelante rompimos el récord la semana pasada con una entrevista grande ahora yo creo que la tuya la superó vamos a romper este récord como récord guinés ándale perfume de gardenia tiene tu boca bellísimos estrellos de luz en tu mirar tu cuerpo es una copia de Venus de Cipérez que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza por eso es tu belleza de un místico candor oye compa Johnny déjame cantar de luna porque a esta quien me le gusta y ahorita antes de que la regañes con guante blanco ándale luz de luna que también viene en el disco no se la deberías de cantar renúgate con ella no o sea porque es cachetada con guante blanco para que aquí soy una buena persona ah ok y ella no dice yo quiero luz de luna para mi noche triste para cantar y divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garfios como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastrar en la noche que se hable lino azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna ahí quedó y mira para que la regañes espérate a ver ahí está esa mira la mía y ahorita nos vemos tú ahorita vamos a platicar muy seriamente mira los comentarios de la gente híjole se me hace que nos amanecemos no nos cansamos de verlo y escucharlo y no mira gracias César Ornelas dice ya está ¿qué? ya está tequila salud fíjate me están pidiendo una canción que me la piden muy seguido y este y nunca nunca me ha topado complacerla mira me están pidiendo nada más saludos que para Mayra Cuellar Mayra Cuellar claro que sí esta canción le gusta mucho a un gran amigo un gran fanático de Irapuato Guanajuato mira déjame ver letra a ver ahí te voy espérame fíjate que yo también yo creo que voy a romper récord en esta entrevista digo ya tengo toda la tarde haciendo poner haciendo entrevistas y todo pero como ya es la última pues bueno no hay ningún problema ¿no? adelante dice más o menos así amigo necesito tu ayuda por favor estoy herido la tristeza la duda y el dolor han imbatido por completo por completo a mi corazón amigo me alejo de su vida sin decir cuál fue el motivo cuando yo más quería que la viviera conmigo tal vez esa fue la razón amigo si algo me queda claro es que no voy a perdonarle el que me haya mirado como si yo fuera nadie el que me haya fingido el que me haya fingido tantos besos que me dio amigo necesito tu ayuda por favor no me la niegues quiero hacer que se borren de mi vida y sé que tienen para mí mal guardada la infalible solución mi amigo el alcohol esta canción va a ser muy especial para mi compa gallo de oro dirapuato guanajuato que siempre me la pide nunca se la complazgo pero aquí está complacido compadre ahí estamos bueno otro de los saludos dice sofía fiores saludos desde mazatlán saludos mazatlán sinaloa por ahí voy a andar en algunas semanas grabé un dueto con mi amigo carlos arabia así que vamos a grabar el video y bueno tengo muchos duetos pendientes por ahí con varios amigos como el mimoso este con varios compañeros del gremio con el compa coyote con Gerardo Ortiz con algunos compañeros de la música regional mexicana y bueno tratar de hacer colaboraciones también como te digo sacamos un poco rico a la banda coloso con los besitos de luna no me lo equivocado quien te permiso que ya lo pueden ver en youtube el video completamente en vivo y bueno pues desearles de todo corazón que se la pasen muy bien que disfruten mucho y este y creo que ya no va a cantar si no van a correr los vecinos compadre mira si ya tiene tiene parranda otra vez saúl pues muchísimas gracias muchísimas gracias y te digo nuevamente mencionar la sencillez la sencillez y eso en serio te lo digo pocas personas o pocos artistas lo tienen lo tienen mira de corazón también te agradezco aparte de los comerciales con doble sentido gracias compadre yo no los entendí en doble sentido será ay si hombre si si te voy a creer compadrito no te creas no pero yo yo soy muy alienado yo la verdad yo le entro al toro siempre y siempre estoy muy agradecido a ustedes por permitirnos su espacio también para llevarnos a a su público este para toda mi gente del plátano rosado para ti mi amigo Johnny Mata un servidor saúl el jaguar pues contento contento de esta gran entrevista te felicito una gran entrevista una gran charla también muchas cosas que mucha gente a lo mejor a veces no sabe o no sabían parte de la historia de dónde sale saúl el jaguar quién le puso saúl el jaguar este cómo le hizo para llegar a una disquera cómo se trasladó a guadalajara cuál fue su primer éxito y cosas puntos muy importantes que que contamos a través de esta de este live de una hora treinta y dos minutos que tenemos así que no pues muchísimas gracias no te deseo éxito porque yo sé que lo tienes y esperamos te digo en un futuro el poder tener una entrevista me gustaría en persona y esperando que pase toda esta toda esta pandemia pero en serio agradecer la oportunidad de entrevistarte y bueno hay el compromiso de poder realizar una próxima entrevista ya te digo ya que los clientes empiecen a surgir nuevamente pues bueno ya tener más anunciantes y poder levantarnos más anuncios y hacemos más comerciales saúl pues muchísimas gracias tus redes sociales de nueva cuenta para que la gente te empiece a seguir claro que sí para toda mi gente linda en mi instagram arroba saúl el jaguar en mi twitter igual saúl el jaguar facebook diagonal saúl el jaguar donde pueden encontrar mis videos saúl el jaguar el arcón bebo o el jaguar bebo también lo pueden encontrar en remex music viene el homenaje volumen 1 volumen 2 de javier solís no te perdí lo más no necesito que les cante ahorita espero que lo apoyen bastante y bueno como les digo sigo trabajando para ustedes aquí me encuentro en casita ahorita pero sigo trabajando sigo sacando canciones padrísimas me encantaría cantarte las canciones que estoy sacando ahorita con mariachi y con banda pero son sorpresas para el público nuevamente gracias por todos los comentarios porque los comentarios buenos los comentarios malos todos los comentarios son bien recibidos para un servidor así que a todos mis clubes de fans a las muñecas a las fbi a las consentidas a club sintino vivo a las cachas de saúl el jaguar a todos si me falta uno discúlpenme pero les mando un fuerte abrazo un beso muy grande hasta donde quiera que se encuentren y bueno quiero decirles que pasen una muy bonita noche a mis amigos de plátano rosado mi compa joni mata gracias por esta bonita entrevista y este pues esperemos estarnos viendo pronto por aquí gracias saúl y bueno no quiero despedirme si te van a agradecer a jimena por toda la accesibilidad para hacer esta entrevista así que muchísimas gracias no te desconectes déjame terminar la entrevista y ya regreso contigo claro que sí gracias su compa saúl el jaguar fuga abrazo y ya 10 20 20 20 12 ¡Gracias!